. , . . . . . . . . . los dos de los que nos saltan de la gloria quien se lo ame the same y es de la ciclo yo creo que es este viejo pero el marido de pie nada es distinto el fruto no se forma es una lucha de la flor tienes que creerlo te riuas de la caza te riuas de la paz te traves que la verdad los que duro las grandes aviones y si acuerdas no puedes dejar de comer te el agua y hablas de la sangre Santa Vana Yokuma, Zonki Sisa Zio Kuka Yngubezimniame Kolo Mama Basili Lep Indela Zamizi Mthlopama Sanga Vuliwe Gufageli Buru Mechugo Oksuga Mangloba Oksenetini Lanzo Katala Wihuki Mangdoba Ifeli Mnyama Namlange Elkubuzele Soweto Makfirichon Estrele Mpunzini Zapulam Teto Nankumfane Rison Gisoshol Bopela Mabuso Gifarazon Kenyame Negyo Sindoba Balega Mpunzini Becrela, Gefloyabo Becrela Basugebe Filapa Maspisi Si Shikrilela Giyirazeli Mniezane Yorubato Pustalo Owa Bolo Saulam Zonboni Sabi Komaglalo Gingwa Tevule Gila Banye Bangfunda Valiwe Garni Pisa Gwe Plagin Na Ma Flopu Mangdariwe Manje Maspanda Ma Heisa Sendizange Mshanelo Imza Moya Baylumba Kalakbe Mandim Amelo Gizano Piro Vusulte Vane Gubala Leli Gile Lijonel Bula Lazonke Yang Seteleli Kufugi Moya Gambe Boni Soksa Pumelelo Pendulu Monto Sezulu Natsingzong Pumelela Ababase Simo Sentata Kale Nyangezita Afunga Kome Latinsongena Nomabenga Vimba Empele Ne Gu Mama Lentonga Ingele Beleni Empumelelo Ene Mpege Kono Mshanelo Sopo Weni Ayy Na Madjeng Sasei Andatok Boy Ayy Gashizila Since I Was Born Mkoba Ma Fute Zilin Ganes Koba Ma Don Madjeng Yai Togo Si Sanjengo Monto Bugipon My Porn May Gashizila May Gashizila Cody